hola bienvenidos a un nuevo directo de penit 7 eras y que como pensando ya voy a decir tanto los stories no sé por qué y hoy hoy voy a terminar lo que empecé ya hace unas semanas con la señorita mordina que estará por y voy a voy a voy a comenzar va a terminar eso que tengo muchas ganas yo creo que seguiré con el beat win porque aún tengo mucho quiero hacer es aunque quizás no sea tan interesante pero bueno voy a hacer todo esto hay un árbol que tengo que destruir porque me debe una fue preparando esto ahorita le daré a mordir una de estas armaduras esto me costó la vida absolutamente la vida terminarlo estoy fastidiado estado como horas y horas metido ahí abajo la gente que está en el servidor puede dar prueba y fe de ello porque estaba metido en esas cuevas y sufriendo vale uno de esos días uno de los días que estaba mirando una luna roja y bueno fuéramos autito hola a la lindora vamos a morir o vamos a salvarnos porque los tengo los que súper reducidos para que no me de las y esto parece salir en ti no no es cosa del está así ahora mismo a propósito tomato pastillas de cordura o pastillas de cordura ya que no sé pastillas de cordura el fasmofobia aquí tenías esto es mío no sólo sirve con la espalda tex dios mío qué grande es el escudo al lado de ti perdóname perdona por ser chiquita y la vieja tonta está chiquito su madre es que mira esa cosa tan grande eso dijo ella ya podemos hacer la escena esparta no soy cubriéndonos con escudo a mí así si chifte o me cubro entero a correr porque como que se carga con la presión así es súper gracioso o mira esto mírame que miro que miro que miro que miro hoy imagínate ahí hay muchos bichos y tú te cubres presionas shift pero hace un rato sueltas el chip la línea que te vuelves una un bolo hay humano los matas a todos como brigitte en overwatch estunea pero también sirve para escapar buenos vamos hoy nos vestimos de rosado de roja genial guau oye porque a mí se me hacen como esmeraldas en el pecho y a ti no ante eso te lo regalo eso regenera la vida para si van preparados ahora sí imposible que moramos yo no me acuerdo si tenía un punto en la dungeon el laje espera de la madera que hay que raro yo me acuerdo que este piso era pegajoso que pasó si estoy preparada para tanta asquerosidad mira puede decirlo y aparece lo malo de este escudo no se ve ni mierda ya bueno son pequeños edu creo que tú y yo tenemos un concepto diferente de pequeño esto es pequeño lo otro no es pequeño se me olvidaban las cosas del suelo es verdad auto me empujaste vale extraño porque era tan asqueroso no me acuerdo wow los mate un golpe no me olvidaba que está hecha esta OP el bicho que absorbe todo es asqueroso exactamente no había visto esto una de las de las cositas de estas se convirtió en un nido de bichos si se dan cuenta casi no me hacen daño solo que mi cordura allá abajo mira estoy verde otra vez uy estás verde de nuevo pero tú a cuánto esperas o sea cuánto esperas para comer pues cuando me acuerdo cuando veo que ya no tengo vida controla vale ah recuerda eso voy a pegarles donde tienen cara vale vas bien se me olvidaba eso eso creo que bajaba la cordura y esto hacía que se te cayera en tus ítems vale y por qué te acercas si es así para probarlo ah y había pedazos de raíces que te atacaban oye estoy un poco perdida hoy sabes yo igual no te preocupes estoy como guau es el cansancio llevo semanas sin estar en fénix así que no esas raíces parecen tentáculos es que son tenta raíces la salida tenta raíces bien corre veneno espera auto el veneno aquí te recomiendo que tengas el escudo porque así puedes evitar a esos bichos que bichos a los topos que topos topos gigantes oye mira aquí está la puerta pero no sabíamos si estará una puerta aquí hay bichos detrás hay un bicho vale abajo está bien abajo es igual que arriba hay eso de pura memoria de pura memoria yo llevo el que hoy oye 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 a mí me llevo auto estás bien hay socorro auto cuidado bueno ya lo mataste está bien uff sí ya está madre mía aquí que hay pasarelos y no no usaste todo el día no podía no me dejaba cargarla aquí hay un camino ya sé oye con el escudo no veo va a usar el poder que tengo no sé nada no sé nada y por qué no por qué no puedo subir si se supone que es un camino ah vale ayuda sí o no sí no pegues vale no 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 es que con el escudo no veía y me lo quité hoy ya perdí el gorro madre mía qué yo también qué ya perdí el gorro qué es un laberinto o qué no sé yo creo que va a subirnos a la salida de arriba oye hay tres aquí yo te veo mata eso primero sí ah no se está viendo nada ahora mismo estoy muy ciego me están pegando los tres están a matar qué estás haciendo ya 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 uff casi me matan claro es que está todo escondido vamos a ver la casa de los hombres topo y esto ya está rota la espada me caché hola señor topo cómo le va la vida bien no otro atrás mío pero auto cuídate las espaldas yo no puedo hacerlo no pego ah lo que hace la madura es que te da dos corazoncitos porque me parecen parecer dos dos corazones extra cuántos hay gotas de feria eso es muy importante yo mientras no me metan a la lava si es que hubiera lava mientras eso no pase yo voy bien ah si ves si ves los corazones de absorción esos 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 los de la gema verde que hay un grande aquí hay un gran lote si si te van todos a ti auto porque que les das medicinas medicinas dice vale captura estaremos cómo vamos a salir de aquí pues no lo sé volviendo otra vez todo el camino para arriba mientras no responden los bichos como las gusanos esperemos muy diferente no túneles de la cripta auto auto estoy golpeando estoy golpeando estoy golpeando cúbrete si te bajas de vida cúbrete bueno qué es esto un sanitario por qué tengo tantos encima yo tengo 4 bueno ya los maté a caseros esto es un generador ayuda no no crit crowler qué hombrieto qué hombrieto qué hombrieto qué hombrieto si ponen un bloque de donde salen se rompe dice 0 intentalo Voy contigo No veo nada, ¿vale? Aviso Yo acabo de... Me hundí, ¿por qué me hundí? ¿Por qué me hundí? ¿Por qué me hundí? ¿Por qué me hundí? No lo entiendo Estoy corriendo de lo negro Hay un bloque arriba que te caen también Tengo a millones aquí Va a morir Va a morir Va a morir Va a morir Auto Mata Mata Estoy matando Es lo único que me mantiene vivo Pero... Lo único Necesito que tapes eso, morda No voy a morir No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo comer Y como muero Si me quito el escudo muero Estoy igual No sé cuánto aguantará mi dedo No estaba preparado para esto No estaba preparado para esto Yo tampoco Los corazones Es una gema Vale Sí, sí, sí Lo da a gema Exactamente Oye No te bugues Golpeale Gracias Muy amable Come, come, come Come, come Por Dios, come No, esto no Manzana Come Encima del generador Hay una liana Ah, dice Encima del generador Hay una liana Tienes que romperla Vale Tengo una espadacheta Vale Tú ya salvo Vale ¿Y el generador? ¿Y el generador? Creo que sí Que activo Está roto ¿Cómo quieren que destruya eso? Eh, pues Pues mira Uno puede ir Y atrae a los bichos Entonces el otro Rompe la liana Que hay encima Del generador Pero espérate Que nos tenemos que coordinar Ya, ya, ya Creo que ya Uff ¿Crees que qué? Ya El escudo mío Está por romperse Ahí tienes Ahora lo rompo rápido Sí, sí Ya, roto, roto, roto Tú rompe Ya, ya, ya Ya, ya está roto Está roto Perfecto Bien Bien Habían dos, Mordi Habían dos Dos Uno en un lado Y el otro en el otro Sí Mira 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 ¿Y eso? ¿O qué? Métete, métete Yo qué, what's Pero ¿y eso? Hay una armadura escondida Dice Emmett Yo encontré una espada Mira Encontré esta espada ¿Qué espada? Uh, míralo Qué chulo ¿Qué es esta? Ok Ok Ok, otro Madre mía Auto 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 Ayuda Pégalos Estoy cubriendo No puedo No me puedo cubrir He sido víctima de Mordina He sido víctima de Mordina ¿Cómo es eso posible? Si no hay juego amigo ¿Cómo es eso posible? Me mataste No, eso es un error del juego Eso es un error del juego Vale auto Eso es un error muy grave del juego Porque no No se puede No te puedo matar No No te puedo matar Es imposible Eso es un error del juego Me mataste Dice en el chat Fue del fuego No fui yo Auto ¿Cómo voy a ser yo? Che La traición Quemaste auto A ver Fue un accidente Pero Y tú cerrado Rompe la cuerda Rompe la cuerda Rompe la cuerda Rompe la cuerda Voy 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 Estaba rota Está rota Está rota Está rota Está rota Yo Ah mira Si Es cierto Vale Y ahora ¿Cómo salimos de aquí? No hay nada más O es que No se podía Yo no estoy perdiendo Frames Pero Bueno Como yo de base Inmigo A menos calidad Oye ¿Qué es eso? ¿Por qué? Oye Auto 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 ¿Cómo hacemos esto? Pues como crees? Yo voy a pasar Porque si hay una salida Y tú vas por ese A ver si hay una salida Vale Pero cuando se No Yo Pero no auto Sino que te vas a quedar Atrapado Auto Así no Por detrás Ah no me mató Ya pero salí ahí Ama Sale ahí Sale ahí Por detrás Hombre Por detrás Miraba Por detrás Miraba Por aquí Evil No nos vayas a ayudar Si aparece un bicho No lo ataques Por favor Oh aquí hay otro de esos Muy bien Cuidado Otro de los ¿Qué? De esos para Ay 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 Vale Y se mueve hasta Hasta ahí Vale Pues Habrá que Caminar Cuidado con el agua Ay 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 No me volví a morir 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 Me siento claustrofóbico Aquí Muchito Sí yo también Aquí está la salida Yo no me acuerdo De la salida Es el mismo Pero al revés Este Y este Y el de la mitad Es diferente Abajo Está bien Vamos a ver ¿Tú consideras Que eso es una probeta? Sí En serio No sé Parecía Ah Hostia 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 No contábamos Pozo de decadencia What is Coin on here Pozo Hola Ahora entiendo Por qué decían Que aquellos Usaron Eran pequeños Mira ahí Slimes What? Oye Auto Auto ¿Qué se hizo? Qué asco Mátalos ¿Por qué sueltan Me Pusas? What? Eh ¿Por qué les estoy dando Con el pico? ¿Por qué? Porque No lo sé El boss El boss Dice Emmett Vale Al parecer Hay que ir Rompiendo cosas ¿Qué tenemos que romper? A ver Pregunta No me queda claro Pero mira Estos son como Cadenas Entonces lo normal Sería Que haya que Matarlas Romper las cadenas O algo por el estilo Tengo ni idea Son como Las servientes Pero en vez de carne Babas transparentes Vale Perdóname Es que Me da un asquito Hay que pegarle Al centro Hay que pegarle Al centro Vale Pero Las flechas Tienen lag Entonces Por mucho que Yo quiera No va a llegar Nadal Ah mira Si funciona Si funciona Se puede editar O poner aquí Un bloque Espera que si Me da un bloque ¿Por qué entonces No puedo poner esto? ¿Morfi? Ayúdame Voy Voy Eh Hola ¿Qué es que Está ahí? Oye No Comprendo Del todo Lo que Vamos a hacer aquí Yo estoy Disparando Al centro Falta uno ¿Vale? Ya va a disparar Hostia Eh Hola Oye Ay A ver Ayuda Otra vez Aquí la gema Sería una buena Algueda Exactamente Oye Vale 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 Si vas al centro Te sube Solo es un spawner Con casa Golpe al centro Baja Con cada golpe Al centro baja Disparale Al centro Hay que bajar Y subirte Hay que hacer que baje Agua Pero se volvió a subir Pero porque se volvió a subir Si no entiendo Yo tampoco Estoy confundido Ya O no Eh Si Casi Si Vale Lo vais a disparar Tira 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 Pégale 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 No 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 puedo Salta y pégale No 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 puedo No puedo No llego Espérate 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 Vale Ahora entiendo Aquí hay unos agujeros Que te Te echan Para arriba Pero tienes que estar Justo encima Cuando Cuando Venga el agujero Este Ok A ver Ay 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 No 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 Eh Hola No estoy entendiendo Nada de lo que está pasando Vale La 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 Los huecos Los huecos Madre Los huecos Sí Estoy saltando encima los huecos Estoy aquí para Quédate en el hueco Y deja que te mueve ¿Cómo que deje que me mueva? Quédate en el hueco Y deja que te mueva Ahí Ahí está Ay Pero no La entrada se volvió a subir Esto Eh Lo bajé otra vez Lo bajé otra vez No No A ver Concha Aquí 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 No puedo Auto Eh No sé hacer esta mierda Yo tampoco No llego Es que no No llego No 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 Porque se puso oscuro Apagué todas las luces ¿Por qué? Eh No sé La verdad es que dije Será como en aquel otro sitio Que teníamos que encender las luces O apagar las luces Y tal Y por eso Las apagué Lo siento Ahora no vemos nada Si es que yo Cuando estoy fastidiando las cosas Las fastidio bien Oh my god Oh my god ¿Qué fue eso? Fue eso Ay Gretzi Muchísimas gracias por los bits No sé Morde Estoy rindiendo Yo tampoco Estoy fastidiado Yo tampoco Yo también Pregunta Morde La que tú quieras Hay algo para volar En tu era Eh Más adelante Antes Sí Ay Casi llegué Casi llegué Y no Porque si no volvemos después Con algo para volar Es real Real como la vida misma Real como la vida misma Hay que bajarlo más Se puede bajar más Pero ¿Cómo? Es que no sé No veo otra forma De bajarlo más Y Pues yo creo que Voy a investigar A ver cómo se hace Y ya lo Ya lo haremos después Porque Porque si no se puede Igual mira Mira tu armadura ¿Cuánto te queda armadura? Bueno igual Puedo descender eso Después Más bien Si me va a ir Ya luego lo enciendo ¿Vale? Ya miraré algo Un tutorial Yo me voy de aquí Estoy fastidio Pues nada Yo creo que voy a dejarlo hasta aquí Está un poco Súper difícil ¿Vale? Creía que iba a terminarlo hoy Pero ya veo que no Pero bueno No todo se puede Como uno quiere ¿Vale? Gracias a todos los que han pasado hoy Muchísimas gracias Bye Bye